La corporada Juliet Marcela Rodríguez a través de redes sociales dio a conocer que fue contagiada por el virus del COVID-19. Es mi deber informarles que el día de ayer las autoridades sanitarias me informaron que la prueba que me realizaron salió positiva para COVID-19. Es por esa razón que realicé el aislamiento total inmediatamente y me comuniqué con las personas con las que tuve contacto para que de esta manera pudiéramos evitar la propagación del virus. Tengo fe y confío en Dios que pronto saldremos de esta situación, de esta prueba tan difícil que estamos atravesando. Pero aprovecho también para comunicarle, para recordarle a la comunidad la importancia de seguir el protocolo de cuidado y bioseguridad y de esta manera evitar una catástrofe en nuestra ciudad. Al igual que la corporada, otros concejales de Barranca Bermeja habrían dado positivo para coronavirus.